Dice, se mezclan 1.800 kg de harina, el 222, de 0,42 euros al kilo, con 3.500 kg de harina, de 0,54 euros al kilo. ¿Qué precio tiene el kilo de la mezcla? Bueno, para esto, dime cómo lo haces tú. En vez de poner, aquí pongo el precio, se pone harina, pongo el precio, el peso y el dinero, y después... ¿Sabes qué pongo? Harina A, después abajo, harina B, y luego me pongo el precio y la cantidad. ¿Qué pongo? Precio, peso y dinero. Muy bien. Dinero total, que te cuesta. Entonces tú lo que haces es engañar a la gente. Esto es cortar, como hacen con la heroína y eso. ¿Vale? Claro, tú tienes heroína, pero claro, tú para ganar más dinero le echas a otros productos. Usted tiene el doble de heroína y el otro se cree que es heroína pura, pero no lo es. ¿Qué pasa? Que la puedes... ganas tú el dinero de la mezcla. O sea, la mitad lo ganas, porque la mitad no es heroína. O lo que sea. Es lógico. Tú mezclas... Puede mezclarle ese con agua. ¿Vale? ¿Qué más? Pues mezclas para engañar a la gente. En los bares, mezclan bosca bueno con bosca del malo. Y ya está. A ver, luego tú... Dice, la gente es que me duele la cabeza. Porque me hagas esa bosca de garrafón. Digo, te doy la cabeza porque bebes alcohol. Que eres tonto. No bebas y tú verás como no te doy la cabeza. Venga. ¿Harina? ¿Qué hacemos? Vení, que es X. Ah, vale. Entonces aquí multiplico y me da lo que me cuesta cada uno. Sí. 0.42, espérate. Entonces, en total, te gastas... Sumas todo, te gastas 2.646. Y tienes... 5.300 kilos. Precio X. Entonces, 5.300 kilos por el precio X tiene que ser igual al precio que te cuesta la mezcla. El número que da tiene que estar entre los otros dos precios. Si no, raro. Yo, hombre, yo he estado por siempre. 0,499. Tío, 20 entre los dos. Mezcla. ¿Qué más me ha dicho? A de porcentaje. Ah, de porcentaje.